Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante que posiblemente sea desconocido para la gran mayoría. Se trata de los gemelos digitales. Y para eso tenemos a César, que se va a presentar y nos va a contar qué hace en Huawei. Claro, hola Felipe, mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todo tu auditorio. Bueno, yo tengo unos 11 años en Huawei, he estado en posiciones comerciales, en algunas de desarrollo de negocios, la introducción de nuevas tecnologías en la región, en Latinoamérica, como 5G y los negocios de nube que tenemos. Y en este caso también trabajando a través del tema de la nube con el tema de los gemelos digitales. Y actualmente también tengo una responsabilidad de relaciones públicas, además del background técnico comercial que tengo. Fantástico. Bueno César, cuéntanos un poco porque oímos de este término constantemente y la gente se imagina como un modelo digital, como una copia, pero es difícil aterrizar eso al contexto empresarial. Entonces, cuéntanos, como dicen, lo básico. ¿Qué son los gemelos digitales? Bueno, vamos a tratar de aportar este tema. Bueno, vamos a empezar comentando que, si bien no es algo histórico de toda la vida, el concepto no es necesariamente de los últimos dos o tres años. Lo que pasa es que su aplicación sí. Esto es algo que se le ocurrió por primera vez a un profesor Michael Reeves de la Universidad de Michigan en el 2002. Y tiene que ver con el hecho de tratar de representar de manera digital algún producto, algún objeto o algún proceso. Y ahí es donde empieza a volverse interesante, porque no nada más se ocupa, por ejemplo, en temas de realidad virtual o realidad aumentada, que quizá algunos de los oyentes han visto que de repente vemos a alguna persona que mueve las manos enfrente de una computadora y en realidad no hay nada. Exactamente, como un avatar. Entonces, precisamente ese posiblemente sería uno de los ejemplos más comunes de cuando te enfrentas a este tema. A través de obtener una simulación digital de un objeto. Pero insisto, también se ocupa para procesos. Y donde se está empezando a volver más común y más útil es ahora aprovechando la cantidad de datos que se están generando en cada momento. En cada interacción que tenemos con un dispositivo inteligente, sea como pase la computadora, una tableta, un teléfono, pero también un visor de realidad espiritualidad o realidad aumentada o un wearable. Todos estos elementos lo que están haciendo es que están generando una cantidad muy importante de datos. Creo que eso lo estamos viviendo más ahora después de estos 18 meses en que trabajamos en casa o estudiamos a distancia o tenemos conversaciones como la de hoy en una plataforma de colaboración digital. Entonces, se están generando más y más datos que lo importante es que se puedan aprovechar. Entonces, posiblemente la manera sencilla de cómo podrías empezar a utilizar este concepto de gemelos digitales puede ser para procesos. Puede ser para procesos de entrenamiento o para procesos de manufactura, procesos de diseño y tú podrías tener tu plataforma. Y entonces vas a tener a tus expertos, tus programadores, que van a empezar a utilizar ciertas plataformas para aprovechar todos esos datos. Esos datos no nada más son la representación específica del objeto o del proceso, sino también en el tiempo, en el momento, en el espacio, en el que ese sujeto de simulación digital se está moviendo. Hablemos, por ejemplo, de llevar esto más allá. Por ejemplo, a líneas de manufactura. La línea completa de manufactura, que puede ser de muchas personas trabajando o conviviendo con robots y están insertando piezas, moviendo objetos. Conforme se va moviendo el objeto, todas las cosas que tocan ese objeto se convierten en un dato adicional. Es decir, está el objeto mismo con sus datos, está el movimiento de la línea con sus datos, está el momento en el que esto está pasando, el lugar en el que está pasando. Entonces, todos estos datos adicionales se convierten en temas que hay que aprovechar, por ejemplo, para mejorar el proceso mismo. Entonces, conforme tú estás viendo que esta línea se mueve, lo que vas haciendo es que sigues adquiriendo toda esta big data y con algoritmos lo que quieres es posiblemente prevenir temas, ser proactivo en la ejecución de algún proceso, inclusive hacer una programación futura de cosas que te puedan ayudar a ser, en este caso del ejemplo de la línea, más eficiente, más productivo, reducir riesgos. Y entonces, ahorita te escribí este tema de cómo aprovechar el tema de gemelos digitales, ya no nada más en un objeto, sino posiblemente en un proceso. Y hay más cosas que podemos seguir ahondando. No sé si con esta primera introducción quisieras hacer algo. Es muy interesante, pero seguramente para los empresarios todavía es un poco difícil entender en qué contexto operan. O sea, por ejemplo, ¿cómo sé yo en qué momento necesito tener el equivalente a mi línea de producción, pero digital? Sí, bueno, se está volviendo más popular el uso de los gemelos digitales en todo lo relacionado a la industria 4.0. Y de hecho, nosotros tenemos un concepto del Internet de las Cosas, el acrónimo normal es IOT, pero ahora tenemos un IOTA, los analíticos del Internet de las Cosas. ¿Y en qué momento lo necesitas? Yo diría que no necesariamente hay un solo momento específico. Pero en realidad, lo que te puedo decir al respecto es, tenemos hoy toda esa cantidad de datos. Entonces, si tú lo que quieres es eventualmente ser más eficiente, más productivo, reducir costos, acelerar la producción, mejorar tus procesos de entrenamiento, escalar algo todavía más allá de donde lo tienes hoy, una manera de lograrlo es a través del uso de gemelos digitales. Entonces, si tu proceso actual lo ha llevado a un grado de evolución, de perfeccionamiento, que le has puesto ya una buena cantidad de inversión para que el proceso sea cada vez mejor, ¿y tú crees que ya llegaste a la perfección? Es probable que a través del uso del concepto de gemelos digitales, puedas encontrar todavía otros lugares en donde las cosas se pueden ser más eficientes, más productivas, insisto, y seguir creciendo, mejorando este proceso. Por ejemplo, una de las ventajas, y de lo que ahora estamos hablando más en Huawei, es que esto se haga en la nube para que se puedan aprovechar las plataformas. Al principio dije que tú lo podías hacer, ¿no? Tú puedes tener tus recursos, tus ingenieros, tus expertos en software, tus expertos en data analytics, y tú lo puedes hacer. Lo que nosotros estamos promoviendo ahora es que esto sea una nube híbrida. Aprovechemos tu sistema de almacenamiento y de procesamiento de datos, tu nube privada, y la nube pública de Huawei, en la que ya tenemos muchos algoritmos de diferentes procesos y de diferentes elementos, que al mezclarlos ya podemos ofrecer, de hecho, experiencias que posiblemente no se te había ocurrido utilizar. ¿Cómo aprovechar la experiencia que tuvimos de un proceso de manufactura en algún lugar del mundo, en tu proceso, inclusive, de oferta de servicios para tu propio negocio? Porque esta plataforma que tenemos ahora ya tiene muchos algoritmos, muchos datos colectados de todo el mundo, y están a disposición de los empresarios que quieran mejorar diferentes procesos, que la manera normal sería contratar un grupo de expertos, consultores, te los traes a la fábrica, se pueden estudiar, y entonces todo el mundo tiene que estar ahí. Esto lo podemos evitar si lo hacemos todo digitalmente. Hacemos esta simulación con esta plataforma, meto tu línea de producción, meto tu proceso, y lo pongo en esta nube híbrida con las interfaces abiertas con las que contamos en la plataforma, expertos, desarrolladores en data analytics, en lenguaje de manejo de objetos y de manejo de datos, para ayudarnos ahora a ofrecerte alguna eficiencia adicional en tu proceso. Entonces, los empresarios, lo que creo que deben de saber es que en el proceso de transformación digital en el que se encuentran prácticamente todas las verticales, pueden empezar a aprovechar este modelo de los gemelos digitales para lo que ellos pensaban que a lo mejor ya habían llegado a la perfección. Y no nada más estamos hablando de procesos de manufactura, pero, por ejemplo, para la gestión de una ciudad inteligente, para la gestión de tráfico, de una ciudad, o para el desarrollo de una comunidad y que los recursos se puedan ofrecer o los servicios se puedan ofrecer conforme la demanda los va a ir requiriendo, entonces también podemos hacer uso de los gemelos digitales. Porque entonces ahora lo que simulas es eso. Sácame de una duda, porque anteriormente se hacían prototipos digitales, pero ¿cuál es la diferencia que hay con los gemelos? O sea, esa instantaneidad y esa, por así decirlo, actualización que tienen o hay alguna otra? Bueno, uno de las principales tecnologías que se ocupan sí tiene que ver con la primera que tú dices que es el modelaje digital. Eso es lo primero, es como lo básico. Yo diría que la gran diferencia es que esto ahora se va alimentando en tiempo real. Se hacen simulaciones que ya no nada más está tu modelo digital estático, ya es un tema totalmente vivo. Le empiezas a incluir datos adicionales de manera, conforme se va modificando en este momento. Y eso se puede hacer gracias a que ahora las capacidades de procesamiento de datos, de almacenamiento de datos, el cómputo es más poderoso. Y entonces, a través de herramientas de data analytics, puedes empezar a aprovechar este modelo digital, pero en tiempo real. Entonces, por eso te sirve no nada más para objetos, sino para procesos, o para sistemas, o para servicios, y utilizamos mucho machine learning, mucha inteligencia artificial, y también lenguajes de modelaje unificados, para que entonces, conforme vas agregando todos esos datos, los puedas aprovechar mejor, para que la salida de tu proceso, de tu servicio, pueda ser más eficiente, más productiva, más rápida, etcétera. César, ¿es imperativo colectar, o por así decirlo, organizar datos en tiempo real? ¿O yo puedo tener, por así decirlo, la radiografía en algún lugar del tiempo y ya, me sirve? Digamos que, que definitivamente la radiografía y esa, como llamemos de foto, en ese momento digital, ese, ese modelo digital, va a tener beneficios hasta donde llegan los datos que tienes en ese momento. La gran ventaja, ahora, es que le puedes ir agregando más datos, porque, cada momento, cada movimiento que está teniendo, posiblemente, este modelo digital, cada insumo que se le va agregando, evidentemente, te genera datos, pero te ofrece más valor. Entonces, lo importante, yo diría, es que, agregar más datos, ya te da un valor adicional. ahora, agregarlos en tiempo real, te incrementa, también, ese valor, porque, puedes tener ya, predicciones de lo que puede estar pasando hacia adelante en tu línea de producción, o en tu oferta de servicio, o como dije, en este caso, de hacer un, un gemelo digital de una ciudad, nosotros, de hecho, le llamamos Intelligent Twins, que es la, nuestro concepto, es la evolución, del gemelo digital, pero aprovechando la inteligencia artificial y el Machine Learning, para que, precisamente, podamos, exponenciar el valor de estos datos que estamos agregando a cada momento. O sea, no es solo tener la réplica digital, sino que, además, meterle algo de inteligencia, ¿no? Me imagino, para que pueda predecir lo que va a pasar y generar alertas. Por ejemplo, generar alertas o, inclusive, temas de, de mejorar el proceso, de ofrecer un mejor servicio. Esto lo vemos, el tema de la inteligencia artificial, nosotros lo estamos impulsando mucho en términos generales. Estábamos, en Huawei, muy enfocados durante las primeras décadas de vida en conectividad. Más recientemente, nos metimos mucho más al poder de cómputo y al almacenamiento. Desde esa perspectiva, lo que denominamos la infraestructura digital, conectividad y cómputo. Cuando le agregamos el componente de inteligencia artificial, es cuando pensamos nosotros es que se puede exponenciar el valor de las ofertas, las propuestas, las plataformas, las soluciones que nosotros damos. Porque, precisamente, muchos microprocesos o el proceso completo son sujetos de aprovechar mejor los datos disponibles si les agregas el tema de inteligencia artificial. Porque hay cosas que están pasando siempre, por ejemplo, en las redes. Eventualmente, hay temas que son como muy comunes y que eventualmente te puede impactar el tráfico por alguna razón. Porque haya un corte por aquí, porque hay una caída por allá, un problema de energía, una saturación de tráfico. Cuando le involucras el tema de inteligencia artificial, los equipos van a poder entender, tomar ciertas acciones con base en experiencias que ya vienen en este tema. Entonces, ya no necesitas al operador que le pique a la tecla y diga, reenrútame el tráfico, súbeme la capacidad, etcétera. Ya la red se vuelve inteligente. Entonces, este mismo concepto, pero ahora al utilizar un gemelo digital. Aprovechar esos insumos que están sucediendo en ese momento para que la plataforma tome decisiones. Y uno de los temas que nosotros estamos promoviendo mucho es que esta plataforma pueda ser aprovechada por prácticamente cualquier negocio. En este momento te podría decir que el potencial es ilimitado. Lo que se nos ocurra puede ser un proceso de turismo. Cómo mejorar una oferta de turismo. Que el gobierno trabajara en ofertas para entregárselas a la gente y que les llegara la información con base a lo que en ese momento el ciudadano pudiera requerir y hacer una oferta nueva para un servicio público. No necesariamente tiene que ser una línea de producción o un objeto. César, ¿qué tipo de información necesito para crear ese tan anhelado perfil digital? Bueno, tenemos que, desde nuestra perspectiva, es una plataforma con un poder de cómputo suficiente, ¿no? Y lo que hacemos nosotros es que vamos colectando los datos digitales a través de lo que llamamos DTMLs, que son los lenguajes de modelaje unificados. Entonces, cada string, cada hilo de datos o cada cosa que va pasando es un hilo que yo necesito para irlo integrando a la plataforma de Big Data y lo voy almacenando para poderlo aprovechar después con los algoritmos que ya tengo en la mayoría de los casos pre-configurados en la plataforma, pero tengo la capacidad de ofrecer una interfase abierta para que los ingenieros de la compañía correspondiente se metan a la plataforma y empiecen a generar otros algoritmos posiblemente más específicos del escenario del que estamos trabajando. Entonces, ya la suma de todo eso te va dando el potencial de ir mejorando este proceso o esta plataforma, esta línea en la que estemos trabajando. Bueno, o sea, prácticamente todo lo que tenga que ver con el negocio debería estar ahí, ¿cierto? Sí, todo lo que tenga que ver que tenga una influencia en el elemento en el que estamos hablando. En este caso hemos hablado mucho de líneas de manufactura, líneas de producción, pero si este puede ser un servicio financiero, entonces, te podrás imaginar que hacer un gemelo digital de un modelo, en este caso sería 100% financiero, pero de un proceso de compra-venta de elementos, pues todos los insumos que se vean involucrados en este intercambio de valor, una mercancía por dinero, si tiene que ver el lugar donde me encuentro, el horario en el que estoy, un poco el mood de la persona, cómo está la demanda, cómo está el mercado, cómo está la oferta, todos esos insumos son necesarios para que el modelo digital vaya siendo más rico cada vez. César, algo que nos duele a todos los que trabajamos en una compañía y sobre todo a los empresarios, cuánto puede costar esto, porque suena supremamente interesante, pero cómo pasan ustedes el modelo, es por consumo o cómo. Pues es que este ya de hecho es un modelo que para empezar está como base nube, entonces ya no tenemos que ofrecerte la venta de toda la plataforma de poder de cómputo y de almacenamiento, de hecho nosotros promovemos mucho el tema de nube híbrida, porque sabemos además que hay ciertos segmentos en donde parte de la información requieren que se quede de manera local en su propia plataforma, pero para aprovechar la ventaja del servicio se tendría que interconectar con la nube pública, entonces de entrada esto ya se puede ofrecer como un servicio, este ya por naturaleza es un servicio valga la redundancia de tipo software as a service, este ya no necesitamos venderte toda la plataforma, lo que te vendemos es el acceso a la plataforma con cierta cantidad de usuarios de ciertos diferentes niveles de programación de usuario de monitoreo o podría ser de ejecución de administración etcétera y lo ofrecemos como un software as a service para las diferentes verticales que de hecho tenemos muchos proyectos ya lanzados de diferentes tipos con soluciones de gobierno con utilities temas de salud transporte energía finanzas que ya te lo comenté también podría ser muy útil para temas de desarrollo científico que se requiere mucho poder de computador entonces ya no tienes que comprar toda la plataforma toda tu infraestructura sino que a través de un servicio lo puedes aprovechar fantástico y cuál es el por así decirlo el futuro probable que tiene esta tecnología pues como te decía en algún momento parece ser de potencial ilimitado en este momento lo que sabemos es que hay un proceso de transformación digital en términos generales en la gran mayoría de nuestras actividades las personales las de negocio las del hogar evidentemente las corporativas entonces lo que vemos es que con el acumulado de otras tecnologías que son insisto mucho en inteligencia artificial internet de las cosas big data nube y sobre todo conectividad de banda ancha la tan esperada y pronto llegará a nuestra región de manera masiva el 5G nos va a ayudar a aprovechar el potencial de todas estas tecnologías porque nos va a dar masividad de conexiones mucha más capacidad y una mucho menor latencia entonces ¿cuál es el futuro? yo diría que el futuro es promisorio todos los procesos que estamos viendo prácticamente todos los procesos están en un proceso de transformación digital y por lo tanto habrá muchos que serán sujetos de aprovechar los gemelos digitales para el mejoramiento de la experiencia y de los servicios que se ofrecen perfecto muchas gracias creo que ya se entiende un poco más ese concepto que antes era tan etéreo y que se tendía a confundir con los prototipos que eran más estáticos y no se iban actualizando en el tiempo exacto tres tres elementos relevantes el tema de que sea nube para que sea de mayor potencial muy relacionado a inteligencia artificial y que sea un ecosistema abierto para que se pueda potenciar al máximo perfecto muchas gracias en serio y te esperamos de nuevo en texeditela.co muchas gracias Felipe un gusto y cuando quieras ahondamos en algún otro tema claro gracias